Bueno gente, hoy día vamos a hacer un tutorial de cómo derrotar a la forma Osaru de Vegeta porque al parecer lo que he estado viendo hay mucha gente a la que le está costando poder derrotar a este personaje así que hoy voy a hacer un tutorial cortito mostrándoles cómo lo pueden derrotar fácil porque en realidad no es tan complicado el boss Ya me imagino yo que el Vegeta con el que están teniendo problemas es el de la historia de Goku en el arco de los Saiyajin así que nos vamos a dirigir en donde se encuentra ese episodio acá Acá está, la saga de Goku en el arco de los Saiyajin Capítulo 1 Acaba con Vegeta Vamos a iniciar la partida Ya, el requisito de esta batalla es... simplemente acabar con Vegeta La estrategia que vamos a ocupar es golpear de frente a Vegeta Osaru con combos Idealmente si tenéis cargada la barra Sparkin porque podéis pegarle constantemente sin parar y cuando la estemos pegando de frente vamos a apretar este botón, el RB para teletransportarnos a la espalda del personaje así vamos a poder golpearlo constantemente sin que nos bloquee los golpes Ya, así que vamos a intentar derrotarlo Si lo logran hacer bien, Goku termina con un... termina con el combo mandándolo a volar Bueno, ahí me agarro y... haciendo mierda Le pego, le pego, le pego, me te desamporto, le pego, le pego, le pego Ahora da de cargar la forma Sparkin Déjame cargar, hijo de puta Y ahí nos va a dejar respirar Ahora sí Le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos Ah, ojo, no le hagan ataque de agarre a... al Vegeta Osaru porque... no los va a dejar agarrarlo Así que... he desperdiciado aquí Antes de ver, lleno de dos, le pegamos, le pegamos... Ok, ya, 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 ya... Ay, me equivoqué Ay, me equivoqué Me equivoqué, po, así que vamos a reintentarlo ¡Suscríbete! 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 Y una vez que caiga al suelo, le tiran el kamehameha. y 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 los puede tomar con el agarre así que espero que les sirva denle like al video y suscribanse que estén bien chau chau y 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